Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Roman Peng y aquí estamos de nuevo en Army Men RTS para continuar con la campaña y nos vamos ya por la misión 7, Dishes of Valor, los platos o la vajilla del valor, empezamos. Bienvenidos a Bras Tacks. Blintz ha estado trabajando en algún tipo de malo fábrica aquí y tenemos que tomarla. Pero por qué dice malo? Porque Blintz lo hizo y Blintz es malo. Ipso facto, malo, fábrica. Vamos con el programa, soldado. Bueno, lo que hace? Lo hace malo, 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 malo. Mira, nos arruinamos las cosas. Es nuestro trabajo. Y si veo una cosa en mi día que necesita un brinamiento pronto, es esto. ¿Vas a salir de tu trabajo y hacer tus trabajos? ¿O quieres volver a la bucket? ¿Quién está conmigo? ¡Sus, sí, sí! Eso es más como eso. Muy bien, pues tenemos un mapa bastante lineal. Y vamos a empezar construyendo. ¿Dónde quieres? Ponemos el puerto general por ahí. Adelantamos a nuestra línea de tropas. A todos puntos a poder ser. Sobre todo si va el del minador. O no, no hay minador en este caso. Tenemos al bazooka. Al ametrallador. Lanza llamas. Y a Sharp. Que no sé muy bien qué haces. Debe ser el mortero. Bien. Por aquí vamos a plantar esto. Aquí abajo. Por aquí podríamos conseguir esto cuando tengamos barracones. Hasta que tengamos una base funcional no quiero avanzar. Bien. Barracones. Por aquí. Bichos. Y después está la cosa monstruosa esta que no tenemos muy claro qué hacer. Unos biberones. El ácido este. Y lo que sea esto. Bien. Esto ya está produciendo. Opciones nuevas no tenemos. Vale. Vamos a plantar algunas torretas. Vamos a poner una aquí. Vamos a poner una aquí. Y vamos a ver si podemos enlazar con red entre las torretas. Para sellar la zona. Y hacer una zona defensiva. Ya viene. Matarles. 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 Matarles también. Pulsamos unos cuantos. Disparas allí. Eliminas a ese. La leche, lo que viene por ahí Uh, plantame una torreta rápido Sí, podemos De aquí Uy, hacia la torreta Uy, hacia las torretas Tú, dispara ¿Quién es el que está medio muerto? Zik, tírate, lárgate de ahí Lárgate de ahí Juego Bien Vamos a hacer lo propio del otro lado Quiero unas defensas sólidas Aunque antes me gustaría tener esto Y otro de estos No construyas todavía ¿Quién está jodido? Scorch Y Zik Y tú no me vales para nada menos que estemos atacando Necesitamos médicos Entre otras muchas cosas Vale, podemos reclutar ya francotiradores Perfecto Eso nos va a venir bien Aquí vamos a priorizar el garaje Vamos a priorizar el garaje Por encima del resto de cosas Vamos a ponerlo por aquí Eso es un puto helicóptero Eso es un puto helicóptero Ah, por él Venga, cuento con vosotros dos Sois los dos aéreos que tengo con más daño Sobre todo más daño antiaéreo Creo que el sargento es una locura Ah, sí, sí Coge por ahí Coge por ahí Vamos secos Lo bueno es que han dejado bastantes recursos por la zona Tenemos Uh, tenemos helicópteros Tenemos helicópteros Matarles Estupendo Pronto tendremos médicos para reparar estructuras Curar nuestras tropas Y demás Y pondremos más torretas Para defendernos Esto no va a aguantar eternamente Así que deberíamos plantearnos ya Avanzar Venga, coge por aquí Estas tazas nos tienen que dar lo suficiente Y tú también por aquí Vamos a arriesgar Tú empiezas a curar ya Con esos 250 Vamos a plantar la primera torreta Aquí Vamos a recoger todo eso No sabemos dónde está su base Pero la encontraremos Estamos sacando bastante plástico De los desechos De las tropas enemigas Aquí estamos curando a nuestra gente Aquí tenemos que ponerla Me da igual que no tengamos suficiente plástico Para ponerla Cuando estos descarguen Lo tendremos Queda un poquito por ahí Pero con calma Podemos seguir trabajando en las tazas un rato ¿Cómo vais? Jodidos ¿Dónde? Vale, por este plano Tener algún francotirador en estas zonas Nos podría venir muy bien Para eliminar a esta gente Volvierte de las tropas Y ponte a curar las torretas Venga Y mientras venga con vehículos ligeros No hay problema El problema es cuando empiecen a llegar los tazas Ahí comenzarán nuestros problemas de verdad Perfecto Y si pongo otra Vamos a poner dos más Una ahí Y otra aquí Y otra aquí Espero que no sello Este es como van Venga Estamos ya recibiendo más plástico Curando nuestras torretas Nada, yo creo que aquí hay suficiente espacio Como más que aquí Vamos Que era el máximo que teníamos alcanzable Genial Podríamos enviar personitas O cosas por ahí A recorretar Venid aquí Adelante Consígueme por ahí Ahora ya podemos empezar a recorretar Bueno Primero vamos a Las subidas Me puedo permitir uno de estos Poder puedo O quizás Un chopper después de conseguir esto Necesitamos 800 de plástico Poco a poco Preparamos el bulldozer Podríamos poner un par de estas Para frenar Para frenar la infantería Que están siendo un pequeño problema ¿Cuánto cuesta una de estas? 300 Uf, muy caras Y las antiaéreas 150 Más asequibles Pero tampoco ¿Cuánto nos da cada tirada? 150 Un depósito lleno son 150 Vale, vamos a desarrollar esto Vamos a fichar a un tío de estos Y vamos a fichar también este tan pronto Poeke El super dupe del cuartel general Tuscar Adelante Vamos al frente Vamos a combatirles El médico que ve Por aquí Para estructuras Vosotros avanzad también Ya está Ya está Muerto Lo bueno de estos ataques Es que nos van dando plástico Esto está casi Y esto Me falta un poco más Bien Nuestra defensa es sólida Por lo tanto Ya podemos empezar a plantear El ataque Cuando empecemos a tener soldados Claro Ah, puede pasar por encima De la tabla Genial No lo sabía Pero nos viene bien Muerto Muerto Puedes coger ahí Lo que te falta Tengo ya el Busquemines No Cuando lo tengamos Enviamos una pequeña expedición No quiero sustos Ven por aquí Las tazas se nos están acabando Eh, se puede saber Qué coño Ah, que se puede pasar por ahí Vaya Harto difícil Pero existe la posibilidad De verdad Tienes que pasar Justo por donde hay alguien Hay quien es maniético Y después estáis vosotros Venga Cogedme recursos por ahí Y después volvemos ya A las tazas Por aquí Esto tiene que estar Completado Perfecto Ya podemos reclutar Francotiradores Que contra infantería Va muy bien Y ya tenemos Al tío este Para explorar Reunamos al personal El ruido hacer fuera Y lo siguiente ya será Completar el super duper este Adelante Hasta la vitrocerámica Matadles Uy, el abitrocerámico No deja Restos Está bien saberlo Es una putada Pero está bien saberlo Matarle Pero matarle Destruyendo los chismes Esos Boom Ahora por el otro Vale La espátula Podríamos crear Una base de avanzada Con esta espátula Tanque 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 Combatibles Eso era una mina La pena es que esté ahí Donde está Porque no va a quedar resto Chopper Otra mina que reventamos ahí Y sal del combate Matad al bazooka Vale, tenemos un reloj Para conseguir electricidad Vamos por aquí A ir retrocediendo A ver qué encontramos Otra mina Está bien ir eliminándolas poco a poco Genial Pues va para ahí adelante Me vale Apunto el médico Por aquí Ya podemos poner esto Y así tendremos choppers No sé lo que estás haciendo Sinceramente No tengo ni idea Dime por favor Que no estás yendo hasta aquí Solo para ir a la espátula ¿A dónde coño va? ¡A la tostadora! Eso no me lo esperaba Todo hay que decirlo No me lo esperaba Vamos a meter otro Porque mira que no está Mucho más cerca el reloj Pues se ha ido hasta la tostadora Y le sale No pasa nada Todo controlado Reclutas y estándar A punto de morirse Por aquí Puedo sacar choppers Pues vamos a sacar un par Tú Venga a coger plástico por ahí Y pues vendremos por aquí Aquí me gustaría conseguir otra De estas de Depósitos de recursos Pero primero los choppers Lo bueno es que valen Para un reto y para un descorsido Valen contra infantería Blindados Antiaéreo No tienen mucha vida Pero aguantan bien Y aquí establecer un nuevo campamento No estaría mal En esta zona Bien Primer chopper disponible Vamos a tener los dos Antes de lanzar un ataque Tú la verdad es que podrías venir por aquí A coger más Que volver con eso Es muy lamentable Y tú Esto queda más Como idea Venga ese segundo helicóptero Y nos marchamos a explorar El dos No pero la espátula sí Perfecto Vamos a explorar Mira que la liáis Vamos a enviar también a la infantería Hasta por ejemplo Posición de por ahí Y vamos a enviar al bulldozer Matadles Se ve que nos venía un ataque Ahora mi pregunta es ¿El médico puede curar a los helicópteros? Descubramoslo Tengo alguna torre herida Dañada Ya reclutaremos otro médico Sí que puede Sí La hostia La hostia La hostia Sal de ahí ya Bien Lo bueno No me jodáis Franco tiradón Lo vengaremos Matadles ¿Tú quién eres? Tú sal de ahí ¿Dónde van a hacer un hijo? Matad al francotirador Otro caído Para ahí Primero acceso Vamos a ir con el médico Salgento por favor Que me quedas tú Al combate Eliminemos estas posiciones enemigas Que se encargue el bazón Que se encargue el bazón O el mortero Vamos Le damos a todo nuestro ejército De héroes ahí caídos No es el bueno deseado Es el mortero Lo primero que quiero es un depósito de recursos Aquí ¿Qué más les queda por la zona? Destruid eso Un tanque Sorpresa Sorpresa Y un granadero Que tampoco nos puede disparar hacia el cielo Por eso que es difícil lanzar una granada en un helicóptero Y un francotirador que tampoco nos puede hacer nada Dejad de uno No me sé Y ratoncillos Uh, pero sí que me puede disparar Coño, y el otro helicóptero también Retirada He conseguido retirarse a posición segura No pasa nada Necesito Necesito primero una torreta Venga Esto ya se acabó, ¿no? Sí Vale, pues no pasa nada Ya tenemos posiciones avanzadas Tenemos esto aquí funcionando Voy a querer... Yo iba a decir un garaje Pero creo que voy a crear un barracón Aquí no se puede construir Pero aquí sí Venga, repárame el chopper Por aquí quiero dos chopper más ¿Vosotros? Primero limpiadle los manchones del suelo Eso lo primero ¿Dónde? ¿Dónde? Matadle Sargento Acaba con ellos ¿Cómo me fastidia de perder a mis buenos aires? Vale, el barracón está... Tengo... Uh, esto es caro, eh Pero venga, nos hace falta Pensé que una vez que tenías la mejora valía para todo Pero se ve que no Vamos a poner... Torreta por aquí de adelantada Y vamos a tener muritos A ver si esto es muy caro, eh Por el cuartel lo vamos a hacer Por el... El destino Enviamos las tropas desde atrás No nos podemos permitir esos gastos A ver, ¿cuánto le falta? Vale, un chopper ya va De hecho ya deberían ir los dos Vale, aquí está el otro Por ahí Vale, se está cogiendo donde tiene que coger Tú sigue cogiendo la tostadora Porque el reloj ya se acabó, ¿no? Sí Vaya matanza Lanza llamas El ametrallador El bazooka Adelante ¡Ajá! Sorpresa, sorpresa ¿Qué tenemos aquí? El imiace ese chopper Es un 4 contra 1 Pájaro caído A poli idiota esto A este también Que es esa mierda que me dispara Parece una torreta Efectivamente es una torreta Tenemos mucha potencia de fuego Eh, matanza al colega Que nos hace daño Vamos a perder un pájaro Venga, juego Tengo que tener más cuidado Porque los pájaros No son precisamente baratos Que reviente todo A ver Sargento, te has encargado ¿Verdad? Sí Y el médico está reparando la torre Genial ¿Sabe por el chopper? Venga, aquí tiene un médico curándole Ahora iremos a por el médico Me vas a curar a Bessa Uh, ¿cuántos hay? Disparad ahí Voy a sacrificar helicópteros Solo para levantar todo el pelotón Vamos Vamos Completad la misión Han perdido casi todo sujecito Además que yo también Bien, por aquí Quiero un par de francotiradores Tú A todos los cachos plásticos que hay por ahí Venga Reparemos todo un poco Vamos a enviar de tela más unos cuantos chopper Y por aquí Y por aquí Si podemos Vamos a coger plástico de por ahí Ahora no nos están atacando Nos puede venir bien Tú Esto Por aquí Necesito un médico De hecho Tú Consígueme un garaje Para que pueda reclutar médicos Por aquí Atrás Por aquí Y ya veremos Si nos interesa Subirlo o no subirlo Para poder reclutar helicópteros De forma más rápida ¿Qué haces? ¿No te he dicho que te cojas de ahí? Y necesitamos más torretas Hay una evolución de Sois Sois de lo que no hay, eh Sois de lo que no hay Tú dime que vas a la tostadora, por favor Bien El bulldozer Vamos a hacer lo que quería hacer yo Que era cerrar esto Y esto Esas dos torretas nos van a venir bien Para terminar de defendernos bien Tienen posiciones de avanzada por aquí Además bastantes Daño les hicimos en esta primera zona Reventamos casi todo con nuestra flota aérea Vamos a desplegar los francotiradores Para defendernos Ahora mismo tenemos un gasto disparado De plástico De plástico Ahora esto tenemos a los Uh, 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 uh Chopper, 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 chopper A por el helicóptero 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 No quiero decir tanque Están disparando al sargento Así que genial Buen trabajo Ya estamos reparando eso Una escala por ahí De hecho Tenemos buenas posiciones defensivas El único problema ahora mismo Ya es la producción de recursos Aquí No sé a dónde ibas Pero supongo que ahí no Tú porque ya estás lleno Viene otro helicóptero Perfecto Vamos a sacar el bulldozer Hacia atrás Ahora no lo necesitamos ahí Por aquí Quiero Otro médico De hecho que sean dos Vente hasta ahí Me da igual que sea Territorio enemigo Buscaminas Vamos a avanzar con él De hecho vamos a explorar Mientras vamos generando más recursos Nos atacan No pasa nada Todo controlado Eso no estaba controlado Pensé que tenía más mal Adelante A por ellos Vamos a aniquilar Los supervivientes Del ataque anterior Y vengar a nuestro Camarada caído Y de paso conseguir Un poco de recursos Por supuesto A por la torreta Ahora no hay ya Otro grupo de soldados Madre mía Rápido Retirada Retiramos este Para atrás Si vemos que alguno Está cayendo Lo retiramos también Está atacando a este Retirada Oh oh Por delante no Por delante no Oh oh Y Casi consigue retirarse Están cerquita Retirada All in Los misiles guiados De los huevos Estas mierdas Salen caísimas Vamos a retirarnos ¿Cuántos me han sobrevivido? Dos Vale Sí Necesito poder reclutar Más rápido Los helicópteros Vamos a empezar El viaje A la otra vez Necesitamos flota aérea Y la necesitamos ya Por aquí Tampoco se pueda Quiero tres Tenemos cuatro médicos Vamos a traer otro Para aquí Que dé apoyo A los helicópteros Por aquí Quiero reclutar Otro bus Caminas ¿Dónde están Otros caminas? Aquí Son baratitos Y se han comido La espátula ya Los tíos estos Lo bueno es que por aquí Hay de todo Además de lo que nos podemos gastar La tostadora tampoco va muy brillante ya Otra mina que había por ahí En los helicópteros no tenemos que preocuparnos de las minas Pero con la infantería sí Otra Eh, eh, eh Otra por ahí Tú eres el mortero Me gustaría un ejército de bazocas Es carísimo Pero yo creo que va a dar resultado Bien Y sobre todo con esos choppers A ver si conseguimos cositas Bien, otro que viene por ahí Y este que sigue recogiendo cositas Mientras tanto vamos al combate Vamos a ir rápido A por los que les pueden devolver el fuego Y después nos cerramos el resto Vale, 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 vale Vámonos Voy a perder el helicóptero Que sí No esperamos encontrar su base Eh, igual vosotros estáis mal ahí ¿Dónde estáis? Venga aquí Vamos a avanzar a todo lo que es milita Y quiero empezar a tener Quiero cuatro Esto está preparándose Por aquí vamos a coger uno de estos Y vamos a meterlo a producir más Electricidad Ahora es lo que más nos está tallando Matarle Fuego Ande mierdas vas Comida Vamos a meter Vamos a meter otro médico En el frente Ya hay dos Ya hay dos No había visto yo el segundo A por él Adelante, matadle Tanque A por él Tenemos nuevos refuerzos Por ahora no Mientras no tengamos electricidad Un minador Tenemos que quitarles la capacidad de Producir el tropas Porque reúnen tropas muy rápido Y de hecho nos están quitando Los otros recursos de plástico Que les hemos robado primero a ellos Y eso no puede ser Vaya Ahora mismo los francotiradores Se pueden cebar Igual que se está cebando el francotirador enemigo Y tienen un supergaraje que tenemos que eliminar Pero es que ya vamos Supergaraje y superbarraco Adelante Juego con todo Hay que meterles la capacidad De producir unidades Respirando granaderos Suerte con eso Matadle No me fastidies Que ha caído el sargento No me lo puedo creer Tú Por favor Destroza eso Mientras aguantamos la posición Vamos a por el francotirador Hemos perdido otro francotirador Hay que eliminar ese barracón ya Aquí hay un granadero No nos preocupe el granadero Perfecto Reagrupémonos En principio ahora ya no pueden reclutar Y hemos perdido prácticamente No, a todos los héroes Sin prácticamente Ah no, nos queda Char Vamos a meter otro médico por ahí Vamos a ampliar nuestra flota aérea Vamos a coger el bulldozer Y vamos a meter uno de estos Por aquí Para toda esta Cantidad de plástico ingente Y vamos a parar El reclutamiento de los tanques Y de los helicópteros al sur Allí tenemos unos pocos recursos Y por aquí Si estoy reclutando a alguien Paramos Y enviamos a todos los objetivos disponibles Al frente Médicos incluidos Bien, ahora mismo En la electricidad ya no es un problema Vamos a enviar más gente al plástico Ahora mismo tenemos una flota aérea Bastante tocha Vean que se construye eso Eh, perdona Choppers Pero tú de qué vas chaval Asegurémonos de que no hay nadie más Hacemos una pasada No, no hay nadie más Vamos a llegar hasta el final del fregadero A ver qué encontramos Vale, tanque Ajá Ejército de tierra Eliminadlo Eliminadlo Chopper adelante Chopper adelante Esto casi está terminado Pero es una flota aérea bastante potente Aquí había recursos Ajá Así que hemos encontrado su base Con lo que queda de ella Eliminadlo Tengo yo Miente y minas No Necesito uno No pasa nada A darle No puedo permitir No puedo permitir que haya un tanque por ahí No puedes huir No puedes huir No puedes huir Sigamos A por último edificio Y después atacaremos La cosa esta Tenemos ya Nuestro minador Tenemos Pues vamos a mover Lo que es el ejercicio de tierra O lo que queda de él Adelante Al combate Uh Menos mal que por aquí Nos anduvimos con ojo Anti-aerios Así que todavía había electricidad por aquí Matadlo Eh Os he pedido yo que atacaréis ¿No verdad? Pues entonces no lo hagas Vale Por aquí no hay nada más A ver que sacamos por esta zona Absolutamente nada Vamos a atacar A eso hay que atacar los dos Los químicos Vale pues adelante Ahora sí Ya me dirás dónde Los hílicoteros son aliados Acá van antes los bazooka Acá es verdad que había empezado antes Que los hílicoteros Muy buen trabajo los hílicoteros Muy buena unidad Colonel We mopped the counter of tan forces And destroyed Blintz's factory Good work Sarge Advance on the living room And make your way to the stairs Suspect Blintz is holding up in the attic Victoria Medalla de plata que nos llevamos Lo hemos conseguido 143 soldados enemigos aniquilados Destruye todos los containers No sé a qué containers se refiere Quizás a esos explosivos Pero bueno, destruimos todo Así que En ese sentido Misión cumplida Después lo que no conseguimos Es terminar en menos de 35 minutos Hasta ahora no hemos conseguido cumplir Ni una sola de las misiones de tiempo Lo que sí solo hemos tenido 16 bajas Que paliecen en comparación Con esas casi 150 Nos hemos dejado Una buena cantidad de plástico Y electricidad en el camino Pero lo hemos conseguido Y hemos desbloqueado La octava misión Desde aquí Hasta el sofá Parece que hemos terminado Con la cocina Y nos movemos al salón Pero eso ya vendrá En el siguiente episodio Por ahora yo me voy a ir despidiendo No sin antes Recordaros que le des a like al vídeo Si os ha gustado Que os suscribáis para más Un fuerte abrazo a todos Y ya nos vemos En la próxima aventura ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!